Vamos a ir dividiendo por sílabas, entonces para ver qué tipo de versos son, o sea, cómo se llaman, recordando que hay versos de arte mayor y de arte menor, los de arte menor son desde bisílabos, o sea, de dos sílabas, hasta octosílabos, ocho sílabos, y los de arte mayor en neasílabos, hasta alejandrinos, que eran los de catorce y que eran raros, ¿verdad? O muy escasos, decía. Entonces, vamos a ver cómo es que trabajamos los versos. Para saber qué tipo de verso es, si es de arte mayor o de arte menor, y qué cantidad de sílabas tiene, necesitamos dividirlos en sílabas, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a empezar con el primer verso, recordando los versos son cada una de las líneas, entonces separamos. Y contamos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Tiene once, pero recuérdense que vamos a ver la licencia poética y las, si hay, sinalefas. Recordando, la sinalefa se formaba cuando uníamos, cuando terminaba en una vocal, una sílaba, y la que seguía empezaba en vocal. Y entonces se hacían una sinalefa. Soy el ma, ma es, también lo unimos. Entonces, aquí ya va a ser una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, en lugar de ser de nueve, va a ser, en lugar de ser de once, va a ser de nueve. También vamos a ver las licencias poéticas, ¿sí? La licencia poética, se recuerdan, decía que si la última palabra era aguda, le íbamos a sumar una sílaba. Si era grave, se quedaba igual, y si era esdrújula, le íbamos a quitar una sílaba. Entonces, vamos a ver la palabra encantado. No decimos encantado, ni encantado. Encantado. Entonces, es una palabra grave. Entonces, podemos ver que se queda con nueve sílabas. Entonces, es un verso de arte mayor llamado N-A-sílaba. Muy bien. Esto es lo que hacemos para identificar qué tipo de verso es. Vamos a ver el segundo verso. Vienes conmigo en un viaje alocado. Entonces, separamos. Vienes conmigo en un viaje alocado. Vemos aquí, vamos a colocarlo de otro color, donde se hizo la sinalefa, para que lo tengamos presente, ¿verdad? Entonces, acá, aquí había sinalefa. Muy bien. Bienes conmigo en un viaje alocado. Entonces, vamos a ver. Vienes. Aquí no podemos hacer sinalefa. Conmigo tampoco, porque es SC, no se une. MN, no. IG, tampoco. Pero aquí sí. Go en un viaje alocado. Viaje alocado. ¿Ya vieron? Porque aquí hay sinalefa. O sea, que se formaba una nueva sílaba. O sea, dos sílabas se unen para formar una cuando la primera termina en vocal y la que sigue en vocal. Entonces, ya contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y vamos a ver qué palabra es alocado, ¿verdad? Entonces, alocado es una palabra alocado, ¿verdad? Entonces, es grave. Entonces, queda igual. Entonces, esta es en de ta fila. Y así vamos viendo cada uno de los versos. En el libro tenemos la canción del pirata, ¿verdad? Esta canción del pirata la vamos a trabajar, ¿verdad? Y vamos a ir viendo lo que les había enseñado. En este caso, ¿verdad? Va a ser, hay un ritmo y hay una métrica, ¿verdad? Entonces, dice, con diez cañones por banda, viento empopa toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Cuando vemos aquí con diez cañones por banda, lo vamos a separar, con diez cañones por banda. Una, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, es un verso octosílabo. Banda es una palabra grave, porque tendría el acento o la fuerza la tiene en la penúltima sílaba. Entonces, se queda con ocho y es un octosílabo. En el caso del segundo verso, viento empopa toda vela. Viento empopa a toda vela. Aquí, hicimos sinalefa, ¿verdad? Viento empopa había aquí, pero como la primera empezaba en vocal y la otra en vocal, terminaba en vocal y la otra empezaba en vocal, entonces se hace sinalefa. Aquí, toé, también se forma una sinalefa, opa, también sinalefa. Y entonces, antes había, ¿verdad? Si hacemos así, bien, to, bien, opa, a, to. Da, de, la. Bueno, entonces aquí teníamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Pero, como vimos que había sinalefa, por eso la dejamos así, ¿verdad? Y entonces nos queda otra vez de ocho. Porque ya por la sinalefa, ¿verdad? Se reducen las sílabas y también vemos al final, vela, también es una palabra grave y entonces queda un verso octosílaba. Luego vamos con el siguiente verso, no corta el mar, sino vuela. También corta él, aquí se hace una sinalefa, ¿verdad? Y ahí queda otra vez octosílaba. Y si se dan cuenta, en este caso todos son octosílabos. Este vergantín es una palabra aguda. Vergantín, lleva el acento en la sílaba última, ¿verdad? En la última sílaba. Y entonces es una palabra aguda. Si contamos, aquí no había sinalefa, pero contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sin embargo, yo les digo que es un octosílabo, en lugar de que fuera heptasílabo, o sea de siete. ¿Por qué? Por la licencia poética. Porque vergantín lleva tilde en la última sílaba, es una palabra aguda. Y entonces la licencia poética me dice que cuando es una palabra aguda, vamos a aumentarle una sílaba. Si contamos aquí, eran siete. Pero por la licencia poética va a ser un octosílabo. Y así tienen que seguir ustedes con los versos de esa canción del pirata que tienen en la página 141. Ok.